Desde sus inicios, el teléfono celular se convirtió en un excelente ayuda y fiel compañero del ser humano. Con estos, nos es fácil contactar a un amigo, sin importar su distancia. Sin embargo, con el pasar de los años, el celular pasó de ser una herramienta de contacto a una de entretenimiento. Pero, aunque suena interesante, es aquí donde comienza lo perturbador. Ya que, así como existen apps que nos ayudan a pasar un buen rato, existen otras que nos dejan realmente aterrados, o en este caso, perturbados. Y es por eso que, hoy, te presentamos 6 aplicaciones más perturbadoras que existen. ¡Empecemos! Seguramente te estarás preguntando, o incluso, tratarías de adivinar qué aplicación es la que abre este top. Bueno, te daré una pista. Causó una gran polémica hace muchos años, y pertenecía a iPhone. Baby Shaker fue una aplicación bastante simple. Por su traducción al español, sacude al bebé, te puedes dar una idea de lo que trata. En esta, aparecían varias caras de bebés mientras que, al mismo tiempo, escuchabas su llanto. El objetivo de dicha app era que silenciaras esos llantos lo más pronto posible, y para esto, debías sacudir tu teléfono. Todo bien hasta aquí. Bueno, así parecería, si no fuera por... Cuando lograba silenciar al bebé, rápidamente saliendo CX marcadas en sus ojos, lo cual hacía parecer que habías matado al bebé. Claro, el objetivo del juego no era ese, pero la manera en que representaron en que habías logrado tu cometido, era realmente perturbador. Mucha gente se indignó por esto y presentaron quejas. Al final, el creador de dicha app no tuvo más remedio que retirarla de la tienda. ¿Alguna vez te has preguntado qué causaría o cómo sería el fin del mundo? Seguro que sí, este año es un buen ejemplo de eso, pero afortunadamente no nos ha extinguido. Aún. Estrenada el 26 de mayo de 2012, Playhink es un juego con una trama bastante simple. Ya sea con una bacteria, un virus, un hongo o cualquier tipo de patógeno, tu objetivo es el mismo. Debes extinguir a la humanidad. Para esto, el juego te da varias herramientas para lograr tu objetivo. Puedes hacer resistente tu patógeno a cierto tipo de medicamentos, aguantar ciertas temperaturas, qué es lo que provoca en el ser humano y la manera en la que puede transmitirse. Conforme vayas avanzando en el juego, verás como poco a poco el mundo se va tornando de rojo. Si ganas, inmediatamente te estarás convirtiendo en un genocida virtual. Un juego entretenido, pero también perturbador. Si te atreves a jugarlo, ya sabes qué hacer. En las últimas generaciones de celulares, se ha añadido una herramienta que permite localizar tu teléfono en caso de que lo llegues a perder. Una herramienta muy eficaz si me lo preguntas. De hecho, esta idea ya se había manejado hace varios años. Crear una aplicación que permita localizar a una persona con exactitud. Esta funcionó. Lo malo es que te localizaban sin que lo supieras. Creepy era una aplicación tipo GPS. Esta se encargaba de extraer la información de los usuarios de Twitter y otras redes sociales. Con dichos datos, podía ubicar de manera rápida a cualquier persona sin que esta se dé cuenta. Bastaba con una simple foto para hacerlo. Se abría una pestaña de mapas, y la app comenzaba a examinar todos los datos en busca de cualquier información relevante, revelándonos las coordenadas y la hora en que fue hecha la fotografía. En un inicio, Creepy fue un proyecto multiplataforma dirigido para los profesionales de la seguridad, y con propósitos meramente educativos. Pero, alguien vio ventaja en esto y los resultados fueron horribles. En su lanzamiento fue muy popular, ya que, hasta esa fecha, era una aplicación nunca antes vista. Muchas personas la descargaban solo por morbo, otras lo hacían para divertirse un rato. Sí, fue algo relativamente nuevo hace un par de años, pero lo que pocos saben es que guardaba un secreto perturbador. Estoy hablando de SimSimi, una aplicación conversacional basada en inteligencia artificial. Bastaba con que tú escribieras algo, y el pequeño hombrecillo amarillo te respondía. Parece simple, y de hecho lo es. Pero, como era de esperarse, esta app debió tener algún problema. Resulta que SimSimi tenía muchas respuestas al azar, y en varias ocasiones, no importaba lo que tú escribieras. Este te terminaba insultando. Pero esto era solo la punta del iceberg. Al igual que con Talking Angela, SimSimi se utilizaba para guardar información de sus usuarios, la mayoría menores de edad, para así poder efectuar secuestros. Detrás de una cara tierna y un algoritmo de respuesta bastante mal hablado y sarcástico, existían personas que solo querían hacerte daño. La presencia de seres de otro mundo ha inquietado a cientos de personas, y al no poder verlos, se han creado artefactos que nos permiten interactuar con ellos. Uno de estos es el detector de fantasmas en forma de app, ya sea por medio de sonares o sensores de movimiento por infrarrojo, te permite localizar o interactuar con estas entidades. Algo no muy recomendable es usarlo durante la madrugada, ya que las cosas podrían tornarse un tanto paranormales. Por supuesto, al ser una app para celulares, su efectividad se reduce al mínimo. Pocos han sido los testimonios que dicen haber encontrado algo realmente aterrador con este detector. Si te atreves a probarla y contarnos tu experiencia, ya sabes qué hacer. Después de todo lo anterior visto, ¿qué puede ser lo que esté rondando el primer puesto? Estrenada el 22 de febrero de este año, 2020, Randonautica es una app que genera de forma aleatoria coordenadas que permiten al usuario explorar su área local e informar sobre sus hallazgos. Suena divertido e innovador, si no fuera por sus perturbadores resultados. Varias han sido las experiencias en las que se dice que Randonautica es una aplicación maldita, ya que los hogares que te marca para que vayas a visitar son realmente aterradores. Por ejemplo, una chica utilizó la app para ver lo que podía encontrar. Esta le marcó un lugar relativamente cerca de su hogar, y al punto al cual llegó resultó ser un riachuelo en medio del bosque. En ese lugar, la chica encontró todo tipo de dibujos y letras que parecían haber sido hechas por un niño. Pero mientras exploraba dicho lugar, escuchó y captó algo realmente perturbador. Sin duda, esta es una app que solo los valientes se atreverían a usar.